Música 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 Gracias. 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 Vamos la poncia. A gente va a desörde. Vamos, vamos. Vem tras costas. Sinto del... Vai tras costas, Chef. Costa, para escoa. Vamos. Vamos. Esfile, pega... Bora. Oh, traga... Pegue lock, metá une... ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Aloj! 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 ¡¡ Bakalo! ¡Sombranado! ¡Salaz! queda, ahí se estápia en la cabeza, ahí al brazo, sí. ¡Sitbelt! ¡Sitbelt! Y al seatbelt, va al seatbelt, va al señor. Que lo bueno, así bien, nunca importa. Salve! ¡Vamos a ver con un gancho debajo! Ten que ser agano debajo primero. ¡Vamos a ver con un gancho debajo! ¡Bueno, hombre! ¡Sitbelt! ¡Vai al seatbelt! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!